Hola, soy Yela, propietaria de Yelfrost. Nos enfocamos en la elaboración del helado de yogur natural, acompañado de su innovador menú. ¿Por qué digo innovador? Porque decidimos crear combinaciones con el frozen yogur. Empezamos con una sola waffle, que eran la waffle con banano, frutillas y jaleas. Con esa empezamos. También con las crepes. Las crepes en ese entonces los clientes actualmente la arman a su gusto con sus jaleas, las frutas a lección. Y bueno, también le puedes combinar con helado de yogur. Los brownies que van con helado de yogur también. Los smoothies. Nuestros smoothies son hechos con nuestro helado de yogur. No tiene azúcar añadida. Y lo combinamos con la fruta o el topping que el cliente elija. Los invitamos a Yelfrost para que vengan y prueben nuestros deliciosos helados de yogur, nuestras waffles, nuestros crepes. Visítenos en cualquiera de nuestros locales. Ahí estamos ubicados aquí en Sauces. En Sauces dos esquinas, en Alborada, doceava etapa. También en nuestro nuevo local, en el Mall del Río, que ya está con nuestra nueva imagen. Y en el Terminal Terrestre de Guayaquil. Los invitamos, los esperamos con los brazos abiertos, con nuestra siempre atención personalizada.